Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Sé parte de nuestra primera conferencia virtual, la cual se llevará a cabo a través de Facebook. En la alabanza, Gabriela Cartulano y Andrea Azurdia. Participación especial de Jasmine Vera, Elizabeth Sánchez y Yuri Cordero. Conferencistas Diana Blanquel, Jessica Domínguez y pastores José Luis y María Sainz. Aprenderás sobre el amor de Dios en medio de la prueba. Cómo el amor de Dios te ayuda a enfrentar tus más grandes batallas, el amor sin condición y el amor en el matrimonio, entre otros temas. Además, tendremos un panel de preguntas y respuestas con Kim Gaxiola y Stephanie Michelle Vega de Mujeres Victoriosas Network. Ellas se unirán con Jessica Domínguez y Diana Blanquel para responder tus preguntas. Dios te está llamando para experimentar su amor eterno. Tenemos una cita el día sábado 13 de marzo a las 5 de la tarde por medio de Facebook. Entrada 25 dólares. ¡Suscríbete al canal!